La quiero sacar de este instituto porque hay muy malas influencias. Espero que con usted se lleve bien. Sí, bueno, después de la primera clase le cuento. Bueno, la espero mañana. Hasta mañana entonces. ¿Viste a buscarme? ¿Qué? Pero por favor, ¿qué te voy a venir a buscar? No, no me mires con esa carita de ganador porque no, no te vine a buscar. Vine porque le voy a dar clases a Pilar de Inglés. No, mi amor, no importan los motivos, no importan de que estás acá. No sé vos, pero yo tengo cosas que hacer, así que me estoy yendo. Hasta mañana por la mañana no tengo nada que hacer acá. ¿Me dejas que te explique? ¿Qué me vas a explicar? Es lo que pasó en el hospital, por favor. Por favor, por favor, te pido yo, Tomá. ¿Qué me vas a explicar? No tengo ganas de escuchar las excusas de un hombre casado que seguramente ante la primera crisis anda buscando una aventura por ahí. Yo te juro. No, no me jures nada. ¿Le vas a jurar que qué? Que vivís con tu mujer bajo el mismo techo, pero que duermen en camas separadas. Por favor, ese cuento es más viejo que la humanidad. Esto no es ningún cuento. Amame y deja que yo te haga enloquecer Ayúdame a matar este deseo Que poco a poco va quemándome la piel y toda mi piel Amame y déjame a matar este deseo ¿Vas a seguir atacándonos? No, 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 no te estaba atacando. Simplemente estaba tratando de poner las cosas en su lugar. Yo también. Ay, por favor, Tomás. Te pido que me dejes ir. Imposible. Imposible. Después del beso que nos dimos vas a negar que el corazón no te saltaba en el pecho. Ay, nervios. Vas a negar que por un instante todo se detuvo. Que solamente éramos vos y yo y este amor libre saltando en nuestra boca. Eso, eso era lo que te pasaba a vos. No, no. ¿Por qué negas lo que es evidente por Dios? Porque acá lo único evidente es que te estás haciendo una película donde yo no soy la protagonista. Yo no tengo nada que ver. Así que salgo de cena.